Y con esta vaina de la renuncia de Joe Biden, ¿verdad?, el presidente de los Estados Unidos a buscar la candidatura para lograr la reelección en los Estados Unidos, uno como que se descuida un poco del flujo de información. Y sobre ese tema habló uno de los que está llamado a ser un relevo importante en el partido de la liberación dominicana. En un momento se dijo, bueno, él tiene que liderar el PLD en su reconstrucción, o sea, presidente del PLD. Otros no, que es secretario general. Y otros más osados dicen, no, pero es que él tiene que ser candidato presidencial del año 2028. Habló del ex ministro de Planificación y Economía, Juan Ariel Jiménez. ¿Qué él dice cuando renuncia a Joe Biden, cuando presenta su carta? Saber discernir los tiempos para identificar cuándo dar un paso al lado, es una de las cualidades principales de un líder. Con la decisión de Joe Biden de no buscar la reelección presidencial, el presidente norteamericano se engrandece ante la historia. Se presenta un escenario que pudo ser dialéctico, pero yo vi que Juan Ariel no le respondió. ¿Ustedes saben quién le responde? Nada más y nada menos. ¿Quién? Lo voy a buscar ahora. Robert de la Cruz, colaborador fiel de Danilo Medina, hombre de Danilo Medina, y le responde. Yo pensé que tú eres Kamala Harris, le respondió. Kamala Harris mañana. Lo dejaron en visto entonces. No estoy de acuerdo con la idea de que renunciar a buscar la reelección sea necesariamente un acto de liderazgo. Un verdadero líder es aquel que persevera y enfrenta los desafíos, no quien se aparta de ellos. La historia recuerda a aquellos que lucharon por sus ideales y no simplemente se hicieron a un lado. La verdadera causa de esa dimisión son preocupaciones por su salud y resultados de encuestas desfavorables, no cualidades de un líder o no. O sea, le picó a Robert de la Cruz lo que uno podría entender, si analiza un poquito nada más, de que eso que dice Juan Ariel Jiménez puede interpretarse como un llamado a Danilo Medina a que por fin sea parte de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y deje de ser incidente. Digo yo, le pongo un apellidito a eso, no sé que ustedes creen. Eso es así mismo, señores, así mismo. Yo lo que, ¿por qué tienen que andar con, no pueden ser frontal, no puede Juan Ariel Jiménez reunirse con Danilo Medina y decirle, mire señor, usted realmente quiere la renovación del partido y realmente me quieren usar a mí para llevar esa imagen. Bueno, renuncia y deme la presidencia del partido, porque a Juan Ariel Jiménez se le ofreció la secretaría del partido junto... ¿La secretaría? La secretaría del partido, sí. Junto a Danilo Medina, como Danilo Medina, el presidente del partido, para esa simbiosis de la juventud y la experiencia. ¿Hicimos un corte con esa información hace unos cuantos días. Recibimos esa información de que Danilo le presentó esa jugada ahí a Juan Ariel Jiménez, traicionando totalmente a Mariotti, ¿no? Eso lo hablamos. El sacrificado aquí fue Mariotti. Es un supuesto. Entonces, no, informaciones, informaciones. ¿Es un información? Que, de hecho, el que me dio esa información dijo que lo podíamos traer aquí. Ah, ¿vamos a traerlo? ¿Importante? ¿Vamos a traerlo? No, bueno. Y son muy malas noticias para ti. ¿Cómo para mí? Si lo traemos aquí. ¿Cómo para mí? Que yo dije, bueno, pues... ¿Cómo para mí? Bueno, no te hagas. ¿Cómo para mí? Vamos a traerlo, yo no tengo problema, yo no tengo problema de hablar nada. Bueno, señores, tienen que ser frontal con Danilo Medina. Mira lo que hace Juan Ariel Jiménez. Pone ese tuit que aclara, aclara vista, es un mensaje para Danilo Medina. Y así lo interpretó el asistente de Danilo Medina. Y le contesta ahí, ¿no? Pero no tiene el valor, no tiene el valor de hacer una carta como la carta que hizo... ¿Y Juan Ariel o Robert? Juan Ariel. No tiene el valor de hacer una carta como la carta que le hizo Francisco Javier García a su candidato, al candidato de su partido, Pablo Martínez. Con mucho valor lo hizo Francisco Javier García. Y una carta pública, mire, 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 esto, esto, y esto, y esto, y esto. ¿Por qué no lo hace, Juan Ariel Jiménez? Que sí, que mucha gente en el partido tiene la esperanza de él como el renovador. Hágalo de esa forma, señor. No, porque ya empezó mal. No, no, lo que pasa es que... Ya empezó actuando como todos ellos. Conspirando por abajo, una puya por aquí. No, 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 oye, hay información... Valor. No, no, hay información de que Juan Ariel tuvo una posición similar en ese sentido en el seno, dentro del comité político, de frente a Danilo. Entonces, lo que pasa es que el PLD, el PLD, históricamente, y lo dijimos en el comentario anterior, estilaba de lavar su trámito sucio de lo interno. Manejarse internamente para que no se ventilara la situación. Es una modalidad que había funcionado y que era funcional, pienso yo, con el pasado, que estos son nuevos tiempos, donde la gente, el ser humano del siglo XXI, valora mucho la información, la transparencia de la información. Anteriormente, el manejar ese tipo de informaciones o debates a lo interno de un partido, que daba la percepción hacia afuera de que todo es amor y paz en el seno de ese partido, antes eso funcionaba, porque no llegaba a la gente. Ahora, como la gente se entera de todo a través de Internet y de las redes sociales, lo más viable es la transparencia, porque si usted es transparente con lo que quiere decir, la gente entiende que usted es más honesto. Cuando usted maneja la información a lo interno, entiende que usted es deshonesto. Y yo pienso que Juan Ariel dio su posición primero a lo interno del partido y dio ese metamensaje quizá en las redes como una forma de hacer una transición, respetando los viejos canones que tienen esos dirigentes de antaño dentro del PLD, sin dejar de expresar su postura como parte de esta generación nueva del siglo XXI, que apela a mayor fluidez en la información y la transparencia de la información. Ahora bien, yo lo que sí veo como un error táctico de Robert responder públicamente a Juan Ariel de esa manera. Yo se lo agradezco. ¿Eh? Se lo agradezco. Tú. Claro, porque lo deja en evidencia. Sí, por eso digo yo, es un error ahí. No, no, lo deja en evidencia a Juan Ariel. ¿A Juan Ariel? Claro, porque ¿quién necesidad tenía Juan Ariel de ponerse tuit a Biden? Vamos, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, pero Maracayo, quizás hay información que está manejando Juan Ariel, hay respuestas que está recibiendo Juan Ariel o presiones que está recibiendo Juan Ariel en el PLD que tú, ni yo, ni Mario sabemos. Sí. No, pero que se ha manejado interno. No, que ha trascendido eso. O sea, que internamente se ha hablado en muchos círculos el hecho de que Juan Ariel dio unas posiciones dentro del comité político y que eso se vio como una falta de respeto a Danilo. Claro. Que fue en el mismo sentido que puso el tuit. Es lo que hizo ahora, lo que tú reclamas. Hizo públicamente lo que había hecho el interno. No, no, no. Públicamente no lo hizo. Eso es lo que yo le critico. La forma increíble. La forma disfrazada en que él manda ese mensaje. Tú dices que estaba mal la cortecía, porque tú entiendes que él debió... Que se vio a ser más frontal. Más frontal. Y más tal a Danilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso puse... ¿Cómo que por qué? No, según tú. Porque estamos exigiendo que un nuevo liderazgo político que se maneje de otra forma, de una forma mucho más... Yo te entiendo, pero recuerda que Juan Ariel pertenece al PLD. Y el PLD con López ya tiene otra forma de ver que no era tuya. No, la misma de todos. ¿De todos quiénes? De todos los políticos, la misma forma de actuar. Eso es lo que criticamos, pero él se está... Repito, hay muchas personas que tienen la esperanza en Juan Ariel de que sea el ente renovador, no solamente de un partido, sino de todo un sistema político. Y de una generación, claro. Entonces, comportándose así, es más de lo mismo. No, pero que yo... O sea, a mí me sorprende la postura tuya, porque, por ejemplo, cuando Hugo Chávez en Venezuela, ¿verdad? Estaba aspirando a hacer una revolución, él tuvo que sumarse al sistema. Y tú lo entendías, y lo veías como una estrategia. ¿Quién te dijo si Hugo Chávez estudió el sistema venezolano? No, pero ahora tú lo admites, te la cuentas ahora. No, no, te instruyó el sistema y por eso lo apoyé. Pero, pero, pero... No, pero se sumó. Él fue primero parte del sistema para entrar. No. Él dominó... Jamás. Ay, Dios. Jamás. ¿Sabes? Nunca fue parte del sistema. Después que Chávez lo agarraron preso, por Dios, que lo soltaron, ya era uno más, igualito que ellos. No, no, él lo que construyó su propio sistema. Ah, bueno, y no era uno más. No, pero el sistema viejo... Pero está bien, el caso es que tú tienes que ser estratégico, porque si tú vienes frontalmente a embestir a todo un engranaje y una estructura, tú te vas a encontrar con una resistencia radical. Ahora, si tú tienes la disponibilidad de llevar una transformación con una propuesta, es distinto. ¿Verdad? Entonces, cada quien tiene su estilo. Tú no te gusta ese estilo, tú quieres que sea más radical. Radical. Esa no es la palabra. ¿Qué tú quieres que sea? Más frontal. Porque él está haciendo exactamente lo que tú entiendes que debe hacerse. Bueno, presentar una renovación real que se diferencia de una estructura clásica que ya está ahí con un pensamiento distinto. Y eso es lo que está expresando ahí. Yo no entiendo. O sea, sin ánimo de defenderlo o de atacarlo. Yo estoy presentando lo que se evidencia. ¿Por qué? Y yo digo, y quiero ser enfático en esto, porque el hecho, yo inclusive lo comenté con unos amigos. Y yo digo, mira, es un mensaje directamente a Danilo, que es muy evidente, ¿no? No, ¿qué tiene que ver Danilo con eso? Eso fue que él hizo, se montó en la ola y quiso darle un mensaje a Joe Biden porque es la noticia global mundial. Pero el hecho de que le respondiera a Robert. ¿Verdad? El que salió tan malo. Claro, claro, claro. Es evidente. Y ellos quieren que manejase lo interno. Eso trascendió. Y señores, el hecho de esa resistencia y de esa insistencia del PLD de manejar esos temas así, tan herméticamente, lo que me da a entender es que no han entendido por qué lo sacaron en el 2020, señores. Esto es un nuevo partido. O sea, partido no. Es un nuevo país. Es un nuevo sistema de partido. Esta generación no está detrás de un partido político clásico. Está menos formado. Está menos formado, políticamente hablando. Está menos formado. Vive en un mundo hiperconectado donde el Internet y las redes sociales es parte de la vida misma. Las familias antes nucleares tenían más importancia porque tenían menos oportunidad de veces de juntarse por el tema del trabajo. Ahora, con el WhatsApp, la familia está en un grupo hablando todos los días, los primos y los nietos. Entonces, ya la tecnología permitió otra forma de comunicación que lo hace más transparente, más cercano y más inmediato. Y esa es la sociedad que hay en el siglo XXI. Y el que no se adapta a eso va a desaparecer. Y el PLD resiste a adaptarse. Y parte de la adaptación a eso es el estilo de comunicar, la transparencia en la comunicación. Y ahí yo estoy de acuerdo con Maracayo, en esa parte. ¿Cuál es la parte que yo estoy de acuerdo con Maracayo? Bueno, ¿qué está exigiendo la sociedad de hoy? ¿Hoy qué está exigiendo? Coño, transparencia, frontalidad en las posturas. ¿Usted está de acuerdo con que siga o no siga a Danilo? Dígalo, coño, públicamente. Deje su mamoneo. ¿Qué hace Robert con esa respuesta? Robert lo que está haciendo públicamente, diciendo que él está apoyando que Danilo siga y se quede ahí. Lo está diciendo públicamente. Entonces, yo veo más valor del sector de Danilo en defenderlo que de aquellos que lo adversan a adversarlo dentro del PLD. Entonces, y yo dije en otro comentario, pero dije, coño, ahora están etiquetando como malos, como malditos y como traidores a todo aquel que está atreviendo a hacer lo que Danilo hizo en el 96 y lo que hizo en el 2007. Porque fue Danilo, junto con Leonel, que se les reveló en el 96 y asumió el liderazgo del PLD. ¿O no fue así? Y en el 2006 y 2007 fue Danilo que le renunció al presidente de la República, al presidente de su partido, para armar un proyecto presidencial. ¿O no fue así? Y ahora el que se le inscriba a Danilo para pirar al presidente es un traidor y un maldito. O sea, esa incongruencia en el PLD que lo tiene estancado porque no ha entendido lo que le está exigiendo esta generación. Mala o buena. Eso es otro punto de análisis social, pero es la que tenemos. Y es lo que está exigiendo la sociedad del siglo XXI. Y muchas de esas cúpulas no lo han entendido. Inclusive Danilo está adaptado y tiene razón. ¿Qué dice Danilo? Hay muchos jóvenes con pensamiento de viejos. Y algunos viejos que piensan como deberían pensar estos jóvenes que son parte del sistema de partidos principalmente del PLD que crecieron y se formaron políticamente hablando en su liderazgo político en el mecanismo funcional que tenía el PLD que le llevó al éxito. Y hoy en esa disrupción que necesita ese partido como la tuvo el PRM en su momento son ellos mismos los jóvenes de edad pero viejos en pensamiento político los que se resisten a esa transformación que necesita el PLD. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Estamos en el Gran Santo Domingo por WING TVO en Siembra TV Canales 503 de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central.